y ante esta situación de contingencia en Tlaquiltenango una persona ha decidido eh dar servicio de paquetería a los adultos mayores de manera gratuita. Vea usted esta situación, se quedó sin trabajo desde el treinta de marzo, Uriel Uri, Uri Geasiel, Uri Geasiel Cabrera Arteaga, eh vecino ahí de la colonia Selenino Manzanares, y bueno, ya creó este este servicio denominado mandaditos, le lleva a productos, lo que necesiten las personas de la tercera edad, las que no pueden salir, las que están en riesgo, vea usted lo que dice Uri ante esta situación. Muy bien, me dices por favor tu nombre. Sí, Uri Geasiel Cabrera Arteaga, soy de la colonia Selenino Manzanares, del municipio de Tlaquiltenango Moreno. Muy bien, pues cuéntanos, ¿qué estás realizando actualmente? ¿Desde cuándo estás llevando este tipo de pues mandados, vas a domicilio? Cuéntame todo eso. Sí, este pequeño micronegocio lo iniciamos el día uno de abril, después yo trabajé en Inegi, y este, pues encendiendo las casas, entonces me quedé sin empleo el último día de marzo, entonces para ver la necesidad de hacer un trabajo, y pues pues.